Saludos a todos los que están allá en el estudio, yo soy Carlos Ventura desde Puerto Plata, específicamente me encuentro ahora en Padre Las Casas, en el sector Los Mameyes, donde le vamos a hacer entrega a Digna, una madre virtuosa, valiente, que ha luchado contra las adversidades de una enfermedad, un diagnóstico imposible para el hombre, pero posible para Dios. Keiler, su hijo, le va a entregar este trofeo que la identifica como una mujer valiente, una madre virtuosa. Madre, te entregamos este trofeo como madre de uno y te quiero decir unas palabras, te quiero mucho. Tú siempre estuviste ahí para cada uno de nosotros, siempre nos cuidaste y nos protegiste. Tú te mereces este trofeo. Te amo mucho. Muchas gracias. Continuamos en la casa de Digna de Liz Jiménez y a ella nos va a contar ahora su experiencia de esta entrega, de este trofeo de Madre de Oro. Cuéntanos, Digna. Hola, buenas tardes. Pues estoy muy emocionada y le doy gracias a Dios porque sin Él nada es posible. Y de verdad para mí esto es más que un compromiso, porque en realidad esto es un reconocimiento nacional. Entonces, ¿qué me queda? Seguir avanzando, seguir siendo una buena madre, luchar por mis hijos y demostrar que en verdad yo soy digna de este trofeo. Amén. Qué bueno estas palabras de Digna. Dina, ¿a quién tú le quieres agradecer por este trofeo de Madre de Oro? Una mujer virtuosa, que es valiente, a pesar de que el diagnóstico dijo que no era posible, te dieron tres meses y ya van más de cinco años. Pues, como dije antes, primeramente a Dios porque sin Él nada es posible. También le quiero agradecer al señor Iván Ruiz, a Yanna Tavares, que se ha identificado mucho con este caso, a Handri, a Naya, que me ha dado un seguimiento por teléfono 100%, a ti, Carlos, que me ha dado un seguimiento personalizado, y a todo el equipo de producción que fue encargado de hacer esto posible, porque yo sé que detrás de esto hay muchas personas involucradas y que trabajaron duro, duro para que esto fuera posible. Muchísimas gracias a todos. Dios le bendiga. Lluvia de bendiciones. Y nada, una vez más diciendo que me queda seguir adelante y confiada y esperanzada en que mi milagro está de camino. Yo sé que mi petición ya la hice, yo sé que el señor está trabajando en eso y muchas personas también, porque yo sé que esa visa humanitaria y ese hospital va a estar disponible para mi niño, porque él necesita otra oportunidad. Amén. Y qué bueno cuando tenemos no solamente la fe, sino tenemos la actitud positiva. Cuando tenemos una actitud positiva, cuando hacemos las acciones, Dios va abriendo camino. Para el hombre es imposible, pero Dios abre camino donde no hay. Así que quiero agradecer a todos ustedes por permitirnos llevar esta gran historia de Madre de Oro desde acá, desde Puerto Plata, específicamente en el barrio Padre Las Casas, en Los Mameyes. Así que agradecido de Dios por esta oportunidad. Ahora pasamos a los estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!